El sabio, al ver la sencillez y la pureza del niño, le dijo «A ti te enseñaré el secreto. Ven conmigo y presta mucha atención. En realidad, son dos cofres en donde guardo el secreto, y estos son mi mente y mi corazón. Y el gran secreto no es otro que una serie de pasos que debes seguir a lo largo de tu vida». El primer paso es saber que existe la presencia de la esencia del ser en todas las cosas de la vida. Por tanto, debes amar tu energía y conciencia y darle gracias por todas las cosas que tienes. El segundo paso es que debes quererte a ti mismo por la primera causa y todos los días al levantarte y al acostarte debes afirmar «Yo soy importante, yo valgo, soy capaz, soy inteligente, soy cariñoso, espero mucho de mí, no hay obstáculo que no pueda vencer». Este paso se llama autoestima elevada. El tercer paso es que debes poner en práctica todo lo que dices que eres. Es decir, si piensas que eres inteligente, actúa inteligentemente. Si piensas que eres capaz, haz lo que te propones. Si piensas que eres cariñoso, expresa tu cariño. Si piensas que no hay obstáculos que nos puedan vencer, entonces proponte metas en tu vida y lucha por ellas hasta alcanzarlas. Este paso es automotivación. El cuarto paso es que no debes envidiar a nadie por lo que tiene o por lo que es. Ellos alcanzaron su meta. Logra tú las tuyas propias. El quinto paso es que solo debes albergar amor en tu corazón. Elimina el rencor que no te dejará ser tú mismo. Perdona y olvida o te anclarás en el pasado. El sexto paso es que debes respetar las cosas que no te pertenecen. Recuerda que, de acuerdo a las leyes de la naturaleza, mañana te quitarán algo de más valor. El séptimo paso es que no debes maltratar a nadie. Todos los seres del mundo tenemos derechos a que se nos respete y se nos quiera. Y por último, levántate siempre con una sonrisa en los labios. Observa a tu alrededor y descubre en todas las cosas el lado bueno y bonito. Piensa en lo afortunado que eres al tener todo lo que tienes. Ayuda a los demás sin pensar que vas a recibir nada a cambio. Mira a las personas y descubre en ellas sus cualidades. Y dales también a ellos el secreto para ser triunfador. De esa manera, pueden ser ellos mismos. Tenemos...